Nero Lero, a comenzar el juego Al final, somos lo mismo Llegó la hora de comerme una rica rica dona Esto huele muy bien Se ve deliciosa ¡Ey! ¿Ya te comiste tus frutas y verduras de hoy? Bueno, entonces sí ¡Ajá! ¡Clap, clap! ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué dices, Lucas? Lucas, no te entiendo nada de lo que dices ¡Ya! Creo que ya entendí ¿En serio? ¿Y qué está diciendo? ¡Ay, pues muy fácil! Dice que... La verdad, no le entendí nada ¡Clap, clap! ¿Qué tal? ¡Qué bueno que llegaron Leroleros! Tenemos un pequeño problema Ramona y yo ¿Y en qué podemos ayudarles? ¡Ay! No podemos entender a Lucas Habla raro Habla y se comporta muy diferente Y no entendemos nada Cachivache, siempre te lo digo Nunca juzgues a un pájaro por sus alas Mando tiene razón No todos nos portamos igual Ni pensamos igual Ni siquiera tenemos los mismos gustos Pero eso no está mal No, para nada está mal Pero a veces cuesta entender esas diferencias Me gustaría convertirme en Lucas para así entenderle ¡Te verías graciosa con plumas! Eso está muy bien Siempre es bueno ponerse en los zapatos de los demás ¡Wally! Tengo una idea Lerograndiosa ¿Por qué no inventamos unos zapatos que al usarlos Nos pongamos en el lugar de los demás? ¡Wow! ¡Muy buena idea! Y yo puedo ayudarte a que los zapatos se siguen conectados a una app Y que identifiquen los sentimientos de los demás ¡Empatía! ¡Me encanta! ¡Claro! Así vamos a entender a Lucas ¡Ajá! Sí, y también de esta manera nos podemos dar cuenta que tenemos muchas cosas en común Y no solo con Lucas Con muchos seres de este planeta Y tal vez así nos demos cuenta que al final ¡Somos lo mismo! Puede ser distinto O puede ser igual Lo valioso dentro de ti está Y no importa lo que piensen No somos tan diferentes No hagas caso nunca al que dirán Y es que a veces rejuzgamos Sin querer nos engañamos Para luego descubrir Que al final somos lo mismo Pues no somos tan distintos Si te miras al espejo Si te miras al espejo Verás el parecido Al final somos lo mismo A todos nos gusta divertirnos Yo disfruto contigo reír Y descubrir Y descubrir Que yo no soy diferente a ti No Que yo no soy diferente a ti Puede ser tú mismo Y no pensar igual Eso es lo que te hace especial Y aunque otros no lo entiendan Lo importante es lo que sientas Para todos siempre sale el sol Y es que a veces rejuzgamos Sin querer nos engañamos Para luego descubrir Que al final somos lo mismo Pues no somos tan distintos No Si te miras al espejo Verás el parecido Al final somos lo mismo A todos nos gusta divertirnos Yo disfruto contigo reír Y descubrir Que yo no soy diferente Al final somos lo mismo Pues no somos tan distintos No Si te miras al espejo Verás el parecido Al final somos lo mismo A todos nos gusta divertirnos Yo disfruto contigo reír Y descubrir Que yo no soy diferente Que yo no soy diferente Que yo no soy diferente A ti Que no somos diferentes A ver, vamos a ver si te quedan A ver, a ver, a ver Listos, están listos ¡Qué bonitas chanclas! ¡Sí me gustan, sí me gustan! Ay, Wally, a ver qué dice tu app de empatía Ah, sí, a ver, la voy a activar ¿Estás listo para ponerte en lugar de Lucas Cachibache? ¡Listo! Activado Hola Soy Lucas y tengo autismo Tengo una manera diferente de ver y percibir el mundo Pero eso no quiere decir que no puedas ser tu amigo ¡Ay, sí, funcionó! ¡Funcionó! Gracias, Lucas Claro que queremos ser tus amigos De hecho, ya lo éramos ¡Claro que sí! ¡Lucas, te queremos! ¡Te queremos, Lucas! Hola, Lerolines Si les gustan nuestras canciones Suscríbete, dale like Ponle play ¡Y juega con nosotros! Lerolero, lo dije yo primero Lerolero, ha comenzado el juego ¡Vamos para estas canciones!